Doña Jaletina en Nueva York. Porque yo soy chingona, mi ingeniera chingona. Soy una indígena que viene desde abajo, no comía. Y he sido una empresaria chingona. Se habla francés, se habla inglés, japonés, otomí. Se habla mixteco, zapoteco, tolteco, mixteco. Se habla de maseca, se habla de tortilla de harina, latín, la for, la cartón, la alumina. Todos los idiomas los se habla. Entonces, ahorita les voy a hablar en inglés más para que digan, ¡Wow! ¡Wow! La Jaletina sí se habla de al inglés. Demi, ponte atenta, pinche güera, para que no estés acá. Pon el content, ¿ya? Presidente Joe Biden. ¡Ay! Tengo un inglés, pero con los hilos del Conalek. Presidente Joe Biden. You have to want to talk. ¿Ya? For Kentucky fried chicken and the left right in the Walmart. And the home depot for office depot. ¡Eee! And the Carl Jr. And the Burger King. The Burger King and Soriana. Mega comercial mexicana. And Carl Jr. O sea, ¡Wow! ¿No? Esto es para los gringos, para que que... Es como habla inglés fluido. ¡Inglés fluido! E and the Finnish and HIV. ¿Ok? Quiero decirles a mis hermanos de aquí, de Estados Unidos. Ah, de Estados Unidos. Yo la botaja, o sea, la Jaletina. Decirles. A Estados Unidos. Quiero que en estas elecciones que vamos a enfrentar en un país, donde prácticamente me están poniendo una chilla. La doctora me lleva como 40 puntos. Pero hay que mentir, hay que mentir, dijo Claudio. Vas para allá, miente. Entonces, vamos. Vamos empate. Empate técnico. Por uno o dos puntos, es empate técnico. ¿Ok? Entonces, quiero pedirle yo a Estados Unidos. Pedirle. Se oyen muchos gritos allá afuera, ¿verdad? Mentadas de madre. Ah, quién sabía dónde se paga otra candidata. Bueno, quiero pedirles que no quiten los ojos de este proceso electoral en México. ¿Por qué? Porque quiero ganar. Porque si yo no gano, si yo no gano las elecciones, no va a haber litio para ustedes. No va a haber concesiones de minas. No vamos a tener más concesiones para ustedes. Vamos a seguir atorados en este trajín de que no somos patio trasero. Sí somos patio trasero de ustedes. Sí. Nosotros somos sus peras. O sea, sus peras de ustedes.